Música 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 Con ella divertir Y el muerto me lo he hecho a ti Esta no llega el resto a seguir Esta es mi caro que no es verdad No hay una locura Y si no hay mal Si no hay esperanza y en realidad No hay gente de una novedad Y saca de dos mujeres de todo el mar Todas la vida vacía y subvencial Y se va a morir a arrancar En la caudina de la libertad Otros enviados van a ver mejor Hoy no a uno no hay intermedio Otro asunto es por De mala humanidad Y sus baratos me lo va a atacar O de gente luchando felicidad Y saca de dos mujeres de todo el mar Y saca de dos mujeres de todo el mar Y saca de dos mujeres de todo el mar Y saca de dos mujeres de todo el mar Y saca de dos mujeres de todo el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!